Después de que los chicos de séptimo grado habían visto los sistemas circulatorio, respiratorio y digestivo, me convocaron para poder enseñarles las maniobras de reanimación cardiopulmonar y de desobstrucción de vía aérea. Así que en principio vimos cómo era la cadena de atención a la víctima, aprendieron a reconocer si una escena es segura o no, después hacer la evaluación primaria, darse cuenta si la víctima responde o no responde, si hay que activar el servicio de emergencia y cómo, si respira o no respira y comenzar a realizar las maniobras de RCP, donde encontrar el corazón en los lactantes, niños, niñas, adolescentes y adultos y cómo hacerlas con presiones. La verdad que fue una jornada súper nutritiva, pudieron trabajar en equipo y hacer las prácticas y bueno, la idea es que tengamos responsabilidad social y todos aprendan a hacer reanimación cardiopulmonar para ayudar a mantener la vida de todos. Gracias. 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 Gracias.